Debi no está ahí. Le es difícil adaptarse por sí solo. Los otros niños lo molestan. ¿Por qué no se operó? No se pudo. ¿Es costoso? ¿Es eso? ¿Puedo ayudarte, Yasemin? No, Jem, no. Oye, cariño. Estamos juntos. Yo puedo ayudarte. No lo hagas. Yasemin. Ya no insistas. Igual el doctor no quiere apresurarse. No sé si sentirme ofendido. Me tratas como a un extraño. Es que pedirte dinero no es. ¿Qué? ¿No confías en mí lo suficiente para hacerlo? No es así. Porque te amo demasiado, no puedo hacerlo. Amor, escúchame. No quiero que nada se interponga. Mucho menos el dinero. Nada. ¿Hasta cuándo? Yasemin, yo puedo ayudarte con esto. Te lo pido. Bien. Será como quieras. ¿Y cómo va la custodia? Bien. Va bien. ¿Es bueno tu abogado? Sí, sí. Es bueno. Es muy raro. ¿Qué es raro? Siento que todo fluye hacia ti cuando yo te miro. ¿Es el amor? ¿O algo así? No sé. Pero debe ser. No sé. No sé. No sé. ¿Qué pasa? Bueno, que descanses. Lo intentaré. No dejo de pensar en él. ¿Qué estará haciendo ahora? Solo, en un lugar extraño. Murat es muy listo. Él estará bien. Ya se adaptará y no lo vamos a dejar solo. Por favor, llama si algo ocurre. Bien, no te preocupes. No puedo. ¿Qué? Me preocupas. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Si estás bien o no? Siempre me preocupo. Buenas noches. Descansa. ¿Qué? Bien. No. No. Amén. ¡Gol! Oh, ¿siguen despiertos? Vamos, cada uno a su cama. Ya es hora de dormir. Cúbranse bien. Eso es. Muy buenas noches a todos. ¡Gol! 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 ¿Quieres jugar fútbol? Pero tú eres el portero. ¿Por qué? Yo no quiero. Tú puedes ser el portero. Él no puede hablar. ¡Shh! Ya basta. Terminen su desayuno. Si no, nada de fútbol. Murad, no has comido nada. Come. Corre. ¿Aquí? Vamos. ¡Corre! 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 ¡Suscríbete! ¿Hola? Yasemin Es Suat Cariño Murat se ha escapado ¿Qué? ¿Cómo que Murat escapó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Alguien le hizo algo? Nadie le hizo nada Estaba enojado Y solo escapó ¿Pero qué quiere decir con eso? ¿A dónde fue? Lo traería de vuelta si lo supiese ¿Y si le ocurre algo malo? Dios santo, ayúdame Murat, ¿dónde estás, cariño? Bienvenida Gracias Jefe Ah, ten esto Murat ¿Qué haces aquí? ¿Qué tienes, pequeño? Calma, no llores No querías estar ahí ¿Entonces? Querías llamar a tu hermana Pero no te entendieron Ah Llamarla Bien Yo la llamo ¿Tienes hambre? Debes tener hambre Chico Prepara un emparedado Ven Sí, jefe Vamos Hola, Egber, ¿todo bien? Hola, Jem Murat está aquí El hermano de Yasemin ¿Cómo? Vino hasta aquí solo ¿Sin Yasemin? Sí Solo ¿Cómo fue que llegó hasta allá? No tengo idea Es un niño listo ¿Y por qué escapó? Quizá peleó con los niños Bien, voy en camino Bien Me voy, Aizun ¿Y el archivo del nuevo proyecto? Lo veré luego, Aizun Luego Muy bien, señor ¿Qué ocurre? ¿A dónde va? ¿Qué te importa? No es tu problema Jem Murat se escapó del hogar Tranquila, calma, calma Egber me llamó Está con él Está con Egber Gracias a Dios Él está bien ¿Cómo llegó allá? No lo sé No lo sé Te digo lo que sé Estoy a punto de llegar para allá No te apresures Yo cuidaré a Murat Bien, bien Voy en camino Te veré allá ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué huyó? Dijo que quería llamar a Yasemin Pero no pudo decirle a nadie Dice que no pueden entenderlo Creo Que esos niños son un poco traviesos Dios pobre chico No lo dejan jugar con ellos Solamente porque es sordo Así es Me rompe el corazón Oye, Jem ¿No hay manera de operarlo? Sí la hay Pero ¿Pero qué? Yasemin no quiere ayuda Le dije que podía ayudarla Pero no me deja hablar de eso ¿Se ofendió? Tiene razón ¿Tiene razón? ¿Pero qué dices? ¿Qué? ¿No debería ayudarla? No entiendo ¿Acaso no debería ayudar a mi novia? Sí, es cierto Pero Tienen Poco saliendo La convencerás Con el tiempo Espero Ven aquí ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Yasemin no puede llevárselo No, aún no Está en proceso Suena complicado Pobre chico Ustedes también eran así La forma en que abrazabas a Arda Siempre me hacía llorar Desearía que fuéramos niños Desearía que fuera así Así podría llamarlo, hermano Es cierto Pero no lo descuides Llámalo ¿Crees que no lo he hecho? Lo llamo muchas veces Pero no responde Solo me ignora Sí, tienes razón Tu madre lo ha engañado tanto Ah, perdón Belkis Así es Solo dile, Belkis Ah, quisiera saber Ah, el otro día Dijiste que hay cosas que Desconozco ¿De qué se trata? Olvídalo Ya no importa ¿De qué se trata? Ven aquí Vamos Campeón Oye, Morad No estés triste, ¿bien? Ya eres un chico grande Jem Muchísimas gracias Siempre te causamos problemas No digas esas cosas Me ofendes Bien, lleva a Morad Yo te espero No tienes que esperar Puedes irte Me quedo Me quedo El hogar del amor Murad Murad ¿Estás bien? Sí, no se preocupe Me alegro Me alegro que haya vuelto Sano y salvo Me asusté mucho Lo siento mucho No reporté nada Muchas gracias, señora ¿Por qué huyó? ¿Le hicieron algo? Yo siempre estoy vigilándolos No, no Aún no se adapta Le tomó un tiempo Acostumbrarse a lo nuevo Usted lo ayudará ¿Cierto? Claro que sí Murad Siempre estoy aquí No te preocupes Yo estoy Aquí Y aquí Bien Yo estaré Feliz Quería llamarme Pero no logró Que lo entendieran Eso era lo que quería Pensé que tenía hambre O mucha sed Pero entonces Se me ocurrió algo Murad Esto es para ti Bienvenido, Murad Gracias Dice que gracias Cariño Es solo un cuaderno Y una pluma Señora Suat Muchas gracias Por esto No te preocupes Hija Estoy aquí Bien ¿Me llamarás Si ocurre algo de nuevo? Por supuesto que sí ¿Qué ocurre, cariño? ¿Qué es? Una carta Es para mí Hermana Sé que estás Preocupada por mí Sé que lloras por mí Pero no llores más Porque yo ya no lo hago Te quiero mucho No quiero que estés triste por mí Me gusta mucho Me gusta mucho este lugar Aquí les agrado a los niños Jugamos antes de dormir Y me divertí Soy feliz aquí Acaban de apagar las luces Debo ir a dormir Te quiero mucho, hermana Tu hermano, Murad Siempre me conmueven sus cartas Soy su hermana mayor Yo debería preocuparme por él Pero él se preocupa más por mí Cariño Ven Calma Y Y TIE大 Y 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 Even